Hoy en la iglesia está dando himnos, 300 salvos siempre los mismo, y de pronto me desmadré, y creado, y creeré. Nos sacó el amor del ministro, y quiero ayer y creeré, y creeré, y creeré, y creeré, y creeré. Yo dije ayer, yo dije ayer, yo dije ayer, yo dije ayer, que tienen muro los impíos, que los mamuros no están malitos, y no podemos desfallecer, y que al pasarlo, digamos que.